Y ahorita le voy a dejar que Eva se introduzca a ustedes. Oh, Eva, estás en mute. Ahí estás. Sí, buenas tardes a todos. Mi nombre es Eva Navarrete y como dijo Leslie, yo soy voluntaria de Compassion and Choices y también soy coordinadora de salud. Bienvenidos. Gracias, Eva. Next slide. Y para hablarles un poco de nuestra organización, Compassion and Choices es la organización sin fines de lucro más grande y más activa del país que trabaja para mejorar la atención médica, expandir las opciones y empoderar a todos a documentar sus preferencias sobre su atención en fin de vida. Next slide. Hoy vamos a hablar sobre la importancia de tener una directiva anticipada de cuidados de salud y también hablar sobre cómo llenarla. Y también vamos a hablar sobre otras opciones de cuidados médicos. Next slide. Y antes de empezar, creo que es importante reconocer que hablar o hasta pensar de la muerte puede ser muy difícil. Yo trabajo con esta organización y hablamos sobre este tema casi todos los días y todavía es difícil para mí, especialmente cuando mi mamá a veces empieza a decir cuando no estoy o si me pasa algo, siempre me da un poco de miedo, pero la verdad es que hablar de este tema es muy importante porque tener estas conversaciones nos puede ayudar a ustedes y a sus seres queridos a planear con anticipación para que cuando llegue el momento pueda tener la experiencia del final de la vida que usted desee. Next slide. Y también creo que es importante reconocer que hay muchas disparidades de salud. Nosotros creemos que todos deberían tener el mismo acceso a la gama completa de opciones de atención al fin de la vida, pero la realidad es que las disparidades existen y continúan existir. Por ejemplo, aquí en el lado izquierdo puede ver que un estudio de Kaiser mostró que la probabilidad de documentar los deseos al fin de la vida es solamente 11% entre los hispanos y latinos, comparado al 35% entre blancos no hispanos. Y en el lado derecho también puede ver que el 82.5% de los americanos que usan cuidados paliativos son blancos, mientras los hispanos son solamente 6.4%. Next slide. ¿Y por qué existen estas disparidades de salud? Hay muchas razones. Unas de ellas son falta de acceso, falta de información sobre los diferentes cuidados de salud, el uso de mensajes que no resuenan con culturas que no sean blancas, sesgo inconsciente entre los profesionales de la salud y barrera del idioma. Yo personalmente muchas veces llevo a mis papás al doctor y me toca a mí traducir por ellos y honestamente es bien difícil, especialmente cuando estamos usando palabras médicas, es muy difícil poder entender todo. Y por eso es importante tener presentaciones así en nuestro lenguaje para tener toda esa información. Next slide. Next slide. Y ahorita voy a dejar que Eva abra un poco más sobre las directivas anticipadas de cuidado de salud. Gracias. ¿Y qué es la directiva anticipada de cuidados de salud? La directiva anticipada son documentos legales que le permiten documentar con anticipación sus decisiones y deseos de atención al final de la vida le ofrecen una manera de expresar sus deseos, sus prioridades a sus familias, a los médicos profesionales de la salud y así evitar confusiones más tarde. Por lo general, una directiva anticipada consta de dos partes. La primera es que incluye un testamento de vida. ¿Qué es lo que yo quiero? ¿Qué es lo que yo deseo? Y son instrucciones individuales que usted puede documentar acerca de su salud o el cuidado médico. Y la dos es una asignación a un agente que usted puede asignar a un representante que pueda hablar por usted en caso de que usted no pueda hacerlo por sí mismo. Es recomendado que todo adulto mayor de 18 años a tener que sea mentalmente competente tener una una directiva anticipada. Esta no requiere que esté documentada por un abogado. Lo único que usted necesita aquí en California es simplemente dos testigos o si no tiene dos testigos puede notarizar sus documentos. Next slide. Y cómo dar a conocer su directiva anticipada. Después de completar su directiva, manténgala en un lugar donde usted pueda encontrarla accesible con facilidad y asegúrese de que usted, sus familiares y sobre todo su agente sepan dónde, dónde está guardado, dónde pueden encontrarla. Usted también puede comprar un brazalete de alerta médica que indique que usted tiene una directiva anticipada o una orden de no resucitar o alguna condición médica en particular que usted quiera identificar. Next slide. Y vamos a empezar a conocer que el documento a paso por paso. La directiva anticipada de cuidados médicos. Esta es la primera página. Este formulario también le permite escribir sus deseos sobre la donación de órdenos o designación de su médico de atención primaria. Si utiliza este formulario, puede completarlo o cambiar cualquier parte de este en cualquier momento mientras usted esté capacitadamente, mentalmente capacitado. Next slide. Y la primera parte es el nombre de un representante con poder de cuidados, que es un poder legal que usted le está otorgando a su representante. La primera parte de la directiva anticipada le permite nombrar a un representante con poder de cuidados de salud. Aquí también puede nombrar a un representante alterno en el evento de que este representante, el representante primario no esté disponible o no esté o esté indispuesto. También puede representar. También puede tener a un sustituto en caso de que el segundo agente no esté disponible. Sin embargo, el representante con poder de cuidados de salud tiene la máxima autoridad de tomar decisiones y este sería el primer designado. Next slide. Y quién debería ser su representante con poder de cuidados de salud? Bueno, pues debe ser una persona que usted elija con frecuencia las personas que están casadas o tienen una persona significativa en su vida, prefieren tener a su esposo o algún familiar. Pero eso no siempre es el caso. Usted puede designar a cualquier persona de confianza que esté dispuesta a hacer lo que usted desea en esos momentos y que sea también capaz de hacerlo. Además, que sea una persona que pueda compartir sus valores, sus preferencias y que lo conozca realmente. Una persona que no puede ser su representante, pues no puede ser un médico o profesor de la atención médica, ni ninguna persona que trabaje en un centro de atención médica en el que usted esté recibiendo atención. Por ejemplo, un lugar de hogar para ancianos. Next slide. Y qué autoridad tiene este representante? El agente está autorizado a tomar todas las decisiones de cualquier tratamiento en su nombre, incluyendo decisiones para proporcionar, retener o retirar la nutrición e hidratación artificiales y todas las otras formas de tratamientos de soporte para prolongar la vida. También puede elegir una institución de atención de la salud o cualquier médico específico que usted necesite. También puede recibir o consentir que se divulgue información y datos médicos. La autoridad del representante con poder de cuidados de salud usualmente no entra en vigor de inmediato, a menos de que así usted lo disponga. O quizás si usted padece de una enfermedad de una demencia prolongada. Más datos. Vamos a dar más datos a continuación durante nuestra presentación. Next slide. Autoridades del representante. Qué autoridad tiene mi representante? Pues mi representante puede tomar decisiones sobre exámenes médicos, medicamentos o alguna cirugía. La medicina puede solicitar o renunciar a los tratamientos que lo mantienen vivo. A dar o renunciar a los alimentos líquidos, como decía, o hidratación artificial y otras, cualquier otra forma para mantenerlo con vida. Puede acceder a la admisión a centros de vida asistida, hospitales, centros de cuidados de fin de vida conocidos en Estados Unidos como hospice o hospicio. Y puede también solicitar o permitir que se le dé acceso a su historial médico. Este representante también va a poder tomar medidas legales en su nombre para defender sus derechos y deseos de cuidados médicos. El derecho de solicitar Medicare, Medicaid o otros programas de ayuda para su beneficio. Next slide. Ahora, la autoridad posterior a la muerte es otra asignación que su representante va a tomar. Los representantes nombrados en la directiva anticipada tienen poder de decisiones para lo siguiente. Autoridad posterior a la muerte, lo que quiere decir que él va a indicar las excepciones y explicar, por ejemplo, si usted compró un terreno, si usted sus preferencias quiere ser sepultado, quiere ser cremado. Esas son decisiones que su agente va a tomar a una vez de su muerte. Va a tener va a tener va a si usted ya tiene un arreglos funeral 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 funerables. Usted puede poner especificar en esta parte el número de teléfono dirección y lugar donde usted tiene sus arreglos fúnebres. El número 16 que es un nombramiento a un tutor administrativo. Esto quiere decir que muchas veces las personas no tienen a un agente. Así que este es un representante que va a ser nombrado como tutor para tomar decisiones sobre asuntos personales de su persona. Esto incluye decisiones sobre alimentos, vestimenta y residencia. Pero dicha persona no puede tomar decisiones financieras. Next slide. Decisiones para el final de la vida. Esta es la parte dos. Instrucciones para la atención de vida. En esta parte usted va a identificar de antemano qué tipos de tratamientos y atención médica desea en caso de quedar incapacitado. Usted tiene derecho a elegir una de estas dos opciones. Opción de no prolongar los tratamientos y la opción de prolongar tratamientos. ¿Y qué es la opción de no prolongar tratamientos? Pues es un deseo que el deseo que pueda tener usted de que no prolongue en su vida si posibles riesgos o cargas del tratamiento, que las cargas de tratamiento serán mayores que los beneficios esperados. Por ejemplo, si usted estuviera inconsciente en coma, no pudiera reconocer a su familia como en una demencia severa, que estuviera que tener que estar conectados a máquinas por el resto de su vida. Si usted no desea estos tratamientos, usted puede renunciar y decir que usted no quiere que se prolongue su vida. ¿Y qué es la opción de prolongar la vida? El deseo de mi vida, que mi vida se prolongue lo lo más posible dentro de los límites de las normas médicas de aceptación general. Lo que quiere decir que usted puede decidir que no importa si estoy en coma o si estoy conectado a máquinas. Yo quiero que se prolongue mi vida lo lo más que se pueda. Otra de las instrucciones que va a tener que tomar su agente o su agente médico de directivas anticipadas es la donación de órganos. Usted en esta parte, usted puede especificar sus deseos de donaciones anatómicas, por ejemplo, de tejido, órganos o con el fin de un trasplante. Puedo especificar si quiere donar cualquier órgano o cualquier tejido, ya sea a la investigación, a la educación, por terapias o simplemente por trasplantes. Y también puede incluir en esta parte si usted es un donador y está especificado en su licencia de manejar. También sería bueno de que especifique si usted es donador y quiere que su donación de órganos o de tejidos sean especificadas para una institución por la para la investigación. O si usted quiere especificar qué escuela quiere que manden sus donaciones, por favor, especifique el número de teléfono y el nombre de la escuela. Next slide. Y la parte cuatro. Aquí usted puede especificar si usted tiene un dolor, un doctor o un médico primario de preferencia. Usted puede asignar a este médico para que sea el médico que la atienda. Pero esto es opcional. Y también en esta parte es muy importante poner su firma. Por favor, es que no pase de alto. Next slide. Y las firmas son muy importantes. Cualquier residente, ¿quién puede firmar esta directiva? Para que este documento sea legal, necesita usted dos testigos. ¿Y quién pueden ser mis testigos? Los testigos pueden ser cualquier persona mayor de 18 años de edad que esté mentalmente competente y que puede ejecutar una directiva anticipada. Los dos testigos adultos calificados puede ser una persona, un pariente, un amigo, una persona de confianza que lo conozca a usted. Porque lo que está haciendo el testigo es testificar que usted está competente para llenar sus documentos y que también está, que esta persona lo conoce y que usted no está siendo forzado a hacer estos documentos. Sin embargo, uno de estos testigos tiene que ser una persona que no sea un pariente de sangre. Una persona que no puede ser su agente de directivas, no puede ser un pariente de sangre o una persona que usted haya nombrado en su testamento o que vaya a recibir algún tipo de herencia o algún beneficio. Next slide. ¿Y qué es la institución de enfermería especializada? Este requisito es un requisito especial que si una persona está en una institución o una enfermería especializada, usted pudiera ser, muchas personas son residentes de estos servicios. Entonces, uno de esos testigos tendría que ser asignado por el estado, usualmente conocido como ombudsman bajo el Departamento del Envejecimiento del Estado de California. Esto quiere decir, por sus cifras, siglas en inglés, que es un, como un tutor del, asignado por el Departamento del Envejecimiento del Estado de California. Ok. Y ahora voy a dejar que Lesslie continúe. Gracias, Eva. Next slide. Y ahorita vamos a repasar también otros documentos que explican sus opciones. Next slide. Tenemos las órdenes médicas para el mantenimiento de vida que se conocen como el POST o el MOST, dependiendo en el estado que viva. La directiva anticipada es algo que todos mayores de 18 años deben llenar, pero esta forma es solo si tiene una enfermedad terminal, está frágil, tiene problemas graves de salud o va a tener una cirugía. Y esta forma indica los deseos de un paciente con respecto a los tratamientos comúnmente utilizados en una crisis médica. Y la diferencia también entre la directiva anticipada es que el POST tiene que ser firmado por un médico. Next slide. También tenemos las órdenes de no resucitar que indica a los proveedores médicos que no traten de reanimar su corazón si deja de latir. Y esto es, obviamente, si piensa, porque cuando hacen, cuando su corazón deja de latir y lo tratan de reanimar, a veces puede causar daño. Entonces, cuando lleguen a cierta edad, algunos prefieren no tener ese tratamiento. Entonces, si en esta forma también puede indicar si no, si no quiere eso. Next slide. Tenemos la directiva de atención médica sectaria. Esto ayuda a garantizar si está en una institución que no va a seguir sus instrucciones o sus deseos. Esto lo deja que sea transfirido a una institución que sí va a seguir todas sus instrucciones y todos sus deseos. Next slide. También tenemos la provisión de demencia que informa a proveedores médicos, a sus representantes y a sus seres queridos sobre los deseos de un paciente con enfermedad de Alzheimer's o alguna otra forma de demencia. Next slide. Y también tenemos la cláusula adjunta al acuerdo residencial de vida asistida. Garantiza que si está en una institución de vida asistida, ellos sí van a respetar sus deseos para el cuidado de fin de vida. Next slide. Y también tenemos la autorización de visitas al hospital. Este formulario es muy importante porque lo permite a personas que tradicionalmente no son reconocidas como miembros de la familia obtener derechos de visita. Next slide. Y sé que esto es mucha información y tenemos muchas formas, pero nuestra guía de planificación avanzada tiene todas las formas que hablamos hoy y también información y la puede bajar en nuestro sitio web que vamos a mandar después en un correo electrónico. Next slide. Y aquí tenemos unos sitios de website. Y aquí tenemos nuestra página de California donde agarrar la directiva anticipada de cuidados de salud en español y la guía de planificación avanzada. Como dije al final de la presentación vamos a mandar un correo electrónico y va a tener todos estos enlaces. Next slide. Y últimamente Compassion Choices es financiado casi exclusivamente por donantes individuales como usted y si quiere hacer una donación puede hacerlo en nuestro sitio de web también. Next slide. Next slide. Y ya llegamos al final de la presentación. Entonces si tiene preguntas ahorita es el tiempo de responder. Y lo pueden poner en la caja de preguntas si tienen. Next slide. Y aquí tenemos una pregunta que voy a, ¿cómo podemos acceder a la guía de planificación? Eso está disponible en nuestro sitio web de Compassion Choices. Les voy a mandar después de la presentación un enlace donde la puede bajar, la puede imprimir o solo la puede ver. Y también aquí tenemos, ¿podemos dar esta presentación nosotros? Eva, no sé si quieres responder eso de la importancia de dar estas presentaciones. La importancia de dar estas presentaciones, sí, ¿cómo no? No sé si habla de dar estas presentaciones ustedes o están solicitando estas presentaciones para algún grupo. Porque hay una diferencia, ¿verdad? Entonces, si los quieren hacer para su grupo, claro que sí, pueden contactar directamente a Leslie. Y podemos agendar con mucho gusto una presentación para su grupo, para sus agencias. Y podemos hacerlo totalmente en español. Como dijo Leslie, también tenemos las presentaciones en inglés. Lo más importante y como vimos, ¿verdad? Que nosotros los hispanos somos las personas que, de hecho, yo empecé con Compassion and Choices precisamente por eso. Porque vi la disparidad que tenemos nosotros como hispanos. Que no estamos tan informados, ¿verdad? Y estamos haciendo una campaña para poder alcanzar a nuestras comunidades y poder dar esta información tan importante. Porque sobre todo lo miramos, por ejemplo, en COVID, ¿verdad? En COVID, miramos, vimos que nuestra comunidad fue la comunidad que tuvo más muertes durante COVID. Y una de las cosas, y fue ahí cuando me prendió un foquito, ¿verdad? Tengo que hacer algo. Yo lo que miré, como les dije, soy también coordinadora de salud, que las personas no estaban informadas. Entonces, lo que estaba pasando, hay una crisis, los tienen que ir al hospital. ¿Verdad? Podemos tener un accidente en el frío. Puede que estemos recibiendo tratamientos que no hubiéramos querido. O también, si no tenemos alguna documentación, pues, ¿qué pasa? Nuestros familiares, nuestros seres queridos, tienen que tomar las decisiones por nosotros. Entonces, ellos muchas veces no saben, si nosotros no documentamos algo, ellos muchas veces no saben lo que hubiéramos querido y hacen cosas que quizás les pueda quedar por el resto de sus vidas. Entonces, sí es muy importante tener estos documentos. No cuesta nada y están disponibles todos esos documentos en el sitio web de Compassionate Choices. Gracias, Eva. Y alguien también preguntó, ¿quién debería tener una directiva anticipada de cuidados de salud? Todos que tengan 18 años adelante deberían tener una directiva anticipada de cuidados de salud. Y también tenemos una pregunta. ¿Una persona que no tiene facultades para llenar estas formas, qué pasará con ellas? Eva. Muy importante. Muy buena pregunta. Sí, otra vez vuelvo a insistir, ¿no? Por eso estamos haciendo esta campaña para educar a nuestra comunidad. Porque una persona que, vamos a decir, con una demencia severa, desafortunadamente, esa persona no puede decir lo que esa persona realmente desea o hubiera deseado, ¿verdad? Entonces, por eso es muy importante hacer esto con anticipación. ¿Y qué pasa? Pues entonces los familiares son los que deciden por la persona. Y alguien también preguntó si hay un lugar donde lo podemos poner, creo, un lugar digital donde podemos poner toda esta información. Un lugar digital como un sitio web o, como dijo Leslie, esta presentación va a ser grabada y quizás va a ser disponible para todos ustedes. Yo sé que a veces en caso de, como las órdenes de no reanimar, hay a veces un código, el QR code que pueden escanear y ahí va a ser, va a estar toda su información. Y aquí también tenemos, yo quiero traer esta presentación a mis grupos de cuidadores familiares. Eso es muy excelente de escuchar. Y como dijo Eva, tenemos esta presentación. Si quieren, se las podemos mandar después de la presentación para que ustedes también puedan dar estas presentaciones. Es porque son muy importantes. Y Eva, como dijo, ella es una de nuestras voluntarias que empezó, le mandé esto y ya ha estado dando muchas presentaciones en español. Y con quién se comunica. Después de la presentación, todos que están aquí van a recibir un email con mi información y me pueden mandar mensaje ahí. O una llamada también. Y tenemos aquí también, creo, un comentario. Si tienen ese código que hablé con sus deseos y que la familia no esté de acuerdo. Como Eva dijo, por eso es importante llenar todo porque ahí puede elegir los representantes que sí van a respetar sus deseos. Y si ahí lo escribe, los representantes tienen que respetar lo que escribieron. Eva, no sé si quieras añadir algo más. Sí, y también añadir en lo que es el representante, ¿verdad? El representante solamente, y yo siempre digo esto, el representante es una persona de confianza y una persona que solamente va a ser su voz. Para, en caso de que usted no pueda hablar por sí mismo, esta persona no va a cambiar sus deseos, esta persona no va a hacer lo que esta persona quiere hacer, ¿verdad? Simplemente va a ser una persona que va a poder hacer respetar sus derechos y sus deseos. Y no sé si hay más preguntas, no miro más preguntas, pero Eva, no sé si tienes comentarios para terminar esta presentación. No comentarios, al menos que haya alguna otra pregunta. Quizás nada más volver a enfatizar, ¿verdad? Yo estoy haciendo este trabajo desde COVID con Compassionate Choices y pues cualquier persona puede ser voluntaria. Lo más importante es apoyarnos y hablar, ¿verdad? Hablar de estos temas porque hablar de la muerte. Yo, como Leslie, lo que yo hago, yo trabajo con personas con enfermedades crónicas y terminales. Así que para hablar de la muerte, para mí es fácil y muy importante porque la muerte es parte de la vida. Entonces, el no hablar nada más nos pone un poco más de problemas que para nosotros y para nuestros familiares. Así que el apoyo como comunidad hispana es muy importante. Y ustedes pueden hacer la diferencia ahí donde están. Gracias. Y Eva, tenemos una última pregunta. ¿Qué son las dificultades para la comunidad hispana que los previene de tener una directiva anticipada de cuidados de salud? Número uno, información. Y no porque no hay información. La internet tiene todo, ¿verdad? Entonces, no es que no esté la información. Es que muchas veces nosotros, y digo nosotros porque yo soy mexicana, ¿verdad? Nosotros, lo que yo he encontrado, tengo 20 años trabajando con mi comunidad. Y lo que yo he encontrado es que nos falta, ¿verdad? Una, no queremos hablar de muerte. Nadie quiere hablar de muerte porque pensamos que hablar de muerte lo vamos a traer. Lo he escuchado mucho, ¿verdad? Pero hablar de muerte en realidad es hablar de vida, ¿verdad? Es hablar de parte de la vida. Entonces, número uno es la información. Y por eso vuelvo a enfatizar. Ustedes pueden hacer esa diferencia. Ustedes pueden abogar, comunicar y empezar a hablar de estos temas que son muy importantes. Sí, gracias, Eva. Y sí, sí, hay más de ustedes que quieran hacer estas presentaciones. Ayuda mucho. Y si están interesados, solo déjenme saber. Y Eva, yo sé también que los puede ayudar a todos. Claro que sí. Claro que sí. Yo creo que, Leslie, si ustedes, como vuelvo a repetir, si tienen interés, quieren que llevemos estos temas a sus agencias, a su comunidad, dejen saber a Leslie y con mucho gusto podemos hacer esas presentaciones para ustedes. Gracias, Eva. Y ya no miro preguntas, pero otra vez les quería agradecer a todos ustedes por estar aquí. Es nuestra primera presentación nacional en español, entonces es una oportunidad fantástica y estamos bien agradecidas las dos por todos ustedes. Y si tienen más preguntas, voy a mandarles un e-mail. Ahí va a tener toda mi información. Y otra vez, gracias. Y espero que todos tengan un buen fin de semana. Gracias a todos. Muchas gracias.